¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A la tarde fui! ¿A la tarde? Pero si el boliche abrió a la una y media Vinimos a ver, vinimos a ver La comida espectacular Ah, estuviste comiendo Viniste con hambre No comiste en tu casa Te veo flaca, nena Tenés que comer mucho Comí en mi casa pero me gustó demasiado Vas a empezar a hacer sushi Vos también Dale Este año está mejor parece Sí, mucho mejor Es mucho más amplio Hay varios sectores Vas a seguir viniendo con tus amigas Obviamente El mejor boliche El mejor boliche ¡Wooow! Muy buena Arriba quedó muy lindo Muy bueno el VIP arriba Muy interesante ¿Qué pasa? ¡Wooow! ¿Qué es esto? Esto Esto no No es de nacimiento No es de nacimiento Sí, es una manchita de nacimiento Me salió ¡Wooow! Pero hoy te vi a la tarde Y no la tenías Sí, boludo La tenía Sabes que tenía Cuello alto Sí, viste